Bien, el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, pero ¿qué busca por estas horas? Bueno, por estas horas está tratando de reunir consensos para avanzar con el pedido de juicio político a Julio Conte Gran, el Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que recordemos, Pablo, en este video que se encontró en la Agencia Federal de Inteligencia, en esa reunión en la que Marcelo Villegas, el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, hablaba de su deseo de crear una gestapo antisindical, aparece nombrado precisamente el Procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense como alguien con quien está todo arreglado, todo arreglado este armado precisamente para la creación de causas contra dirigentes sindicales. En este contexto, el oficialismo en la Cámara de Diputados ya pretende avanzar precisamente con el juicio político. Los números son complicados porque en la Cámara de Diputados el oficialismo, el Frente de Todos, cuenta con 43 legisladores, necesita dos tercios de la Cámara, algo así como 62 diputados de 92, pero en este sentido considera que es posible avanzar, con que hay buenas expectativas en poder avanzar, por un lado con aquellos legisladores que tienen algún vínculo con los espiados, porque sabemos que hay una relación entre esta mesa judicial bonaerense y también la causa por el espionaje ilegal que se tramitaba en los tribunales del Lomas de Zamora, ¿recordás vos? Entre ellos, algunos querellantes, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, el ex vicealcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Pero volviendo a la legislatura de la provincia, el objetivo es lograr los dos tercios para crear la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y luego esas actuaciones tendrían que ir al Senado bonaerense en donde también es necesario reunir dos tercios para avanzar con el juicio. Pero me parece veros, corregime si me equivoco, con el Senado es mucho menos problemático que en diputados, ¿verdad? Exactamente, es menos problemático, sí es cierto que están empatados, 23 de oficialismo, 23 senadores de la oposición, y ahí también viene un trabajo fino por parte del Frente de Todos para tratar entonces de reunir voluntades. De todos modos, hoy la atención está depositada en lo que pueda pasar entonces en la Cámara de Diputados, en donde se debería crear esta Comisión Investigadora. En este contexto habló el gobernador Axel Kicillof, le pareció vergonzosa la referencia de esta Cámara o este Frente que reúne a los procuradores de todo el país apoyando a Julio Contegrán. Los argumentos del Frente de Todos para tratar de avanzar precisamente con el juicio político a Contegrán están vinculados. Por un lado lo que decíamos, este video donde Villegas cita precisamente al procurador como alguien con quien está todo arreglado por avanzar con el armado de causas contra dirigentes sindicales de la construcción. El otro dato que suma el informe del Frente de Todos es la pertenencia partidaria de Julio Contegrán a Juntos por el Cambio. Julio Contegrán, antes de ser procurador, antes de ser el jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires, fue el secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, gobernadora, los primeros dos años, quien tenía la firma de todos los aspectos legales del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2017. 2017 asume Contegrán, obviamente impulsado por la ex gobernadora Vidal, como procurador de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en principio el objetivo es estos consensos para ver si este juicio político finalmente prospera y en el último recorrido de este camino Contegrán deja de ser el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Pero compartimos la palabra de Hugo Godoy, de Ate, esto decía Godoy. Su objetivo era destruir toda oposición política y gremial, tanto descalificación pública como destrucción judicial, armado de causas y en el caso concreto de algunas áreas tenía que ver con limitar la capacidad de defensa de los trabajadores para poder alcanzar otros objetivos políticos. En el caso del astillero Río Santiago era cerrar el astillero Río Santiago. Macri llegó a decir en un acto en el Mar del Plata que hizo en un astillero privado hay que ponerle una bomba al astillero Río Santiago. Quitar derechos en algunos lugares en particular, en el comedor, en algunas áreas en particular del astillero, en algunos beneficios que tenían que ver con adicionales por producción, etc. El segundo objetivo era concretar la judicialización de los trabajadores y dirigentes y el tercer objetivo era cerrar el astillero. Ese era en este plano. Ahora, esto era parte de una estrategia planificada que se daba en el astillero pero también se daba en el plano de otras áreas del Estado, la educación y en otras áreas del sector privado. Bueno, allí la palabra de Godoy, de Ate. Bueno, muchas repercusiones luego de difundido este video ya hace días atrás pero las repercusiones siguen y la cuestión política también, ¿no? Exacto, Pablo. Porque, bueno, hay que decir que la imagen de la exgobernadora María Eugenia Vidal en este contexto aparece muy devaluada. Sobre todo teniendo en cuenta que se mantuvo en absoluto silencio. Sobre lo que significa precisamente... Y sigue en silencio, porque no ha hablado del tema. Y sigue en silencio absolutamente. Está de vacaciones en la costa atlántica y parece que este tema, por lo menos, sobre este tema no va a hacer referencia, no ha hecho referencia en los últimos días. E insisto, la imagen de María Eugenia Vidal muy golpeada por esta mesa judicial bonaerense, así se denomina la causa. Una causa que además sigue su curso. El juez federal de la ciudad de La Plata, Ernesto Kreplak, ya pidió dos allanamientos. Y hago en este punto también un linkeo político, porque se allanó el despacho del senador de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Allan, que estuvo en esta reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en junio de 2017. Y también se allanó la municipalidad, el despacho del intendente de la capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Garro. Gracias, Vero. Seguimos en minutos. Vale.